Quiero saludarlos a todos hoy en este viernes, viernes dedicado al sagrado corazón de Jesús, se los he dicho casi que todos los viernes, pero porque quiero que le cojan un cariño especial al sagrado corazón de Jesús, ese corazón de Jesús que late de amor por ti, por tu familia, por lo que tú eres, ese sagrado corazón de Jesús que late de amor a pesar de lo que uno es, de nuestras infidelidades, de nuestros pecados, de todas esas situaciones que hacemos y que no agradan a Dios, pues ese corazón de Jesús sigue palpitando de amor por ti, no se para, no se para, ese corazón late todos los días de la semana, cada minuto, cada segundo por ti y por mí, démosle gracias hoy a Dios por esa ternura, por ese amor, por ese cariño que nos tiene a todos y cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos nosotros, por eso dice por allí un dicho, yo no sé quién lo dijo, pero bueno, yo lo voy a traer aquí a colación a este texto, a este programa, dice, Dios no nos ama a nosotros por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Señor Jesús, hoy queremos seguir orando por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y hoy de manera especial en nuestra patria, Colombia. Seguimos orando por todos los enfermos que están en cuidados intensivos, cuidados especiales, hospitalizados o en sus casas y se están recuperando del COVID-19. Por todo ese personal médico y hospitalario que todos los días trabaja de la mejor manera para afrontar esta situación. Quiero pedirle al Señor por nuestras familias, por los adultos mayores, por todos aquellos que hoy se sienten profundamente deprimidos y frustrados por el encierro, por la incertidumbre, por la quiebra económica, por la desintegración del hogar. Señor, sánanos. Restaura en nosotros nuevamente mente, mente, corazón y vida. Guíanos, ilumínanos, acompáñanos, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas necesarias para poder afrontar esta situación con fe, con confianza. regálanos hoy un consuelo especial a todos, de manera especial a los que están tristes y están aburridos, están inquietos, se sienten mal, se sienten derrotados. Levántanos hoy Jesús en victoria y haznos sentir a esta hora del día todo tu amor de Padre a mí. Sé que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, pero sé también que con oración constante podré lograrlo, porque Tú eres Dios, que nunca nos deja solos. Eres infinitamente bueno mi Jesús. La vida sin ti no es vida. Hoy quiero pedirte solo una cosa, mi buen Dios, que las personas que amo tengan un bonito día y sientan tu amor en su corazón, porque cada vez que uno trata de salir adelante por nuestros propios medios, es imposible. Ya lo intenté hacerlo yo a mi manera y solo de una cosa me di cuenta, que sin ti, sin ti Señor, nada soy. Veo el sol asomarse en mi ventana y sé que es tu mirada que viene a ver cómo siento el aire tocar mi rostro. Y sé que eres tu Señor que vienes a saludarme. Y seguimos con este tema de la fe. Fíjense que hace poco lo traté en un programa que tiene Televid que se llama Mi Dulce Compañía con Héctor y Olguita. Un saludo para ellos. Y también Tatiana, que me ayuda allí en la móvil, también tiene una inquietud y quisiera como darle tránsito, como resolver esa inquietud. Muchos me han preguntado, Padre, si uno tiene fe, ¿le puede dar coronavirus? Si uno tiene fe, ¿se puede infectar de este virus? Padre, si uno tiene fe, ¿por qué le pasan cosas malas? Padre, si uno tiene fe, ¿por qué le va mal? Bueno, vamos a resolver este asunto y les quiero insinuar el libro de los hebreos. Un libro del Antiguo Testamento en el capítulo 11, versos del 1 al 2. Vamos a proclamar ese texto. Dice así, La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Ahí está la clave. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene fe, no quiere decir entonces que a uno no le va a pasar nada. Yo ya lo había tratado en mi dulce compañía. A mí me dio un cáncer, me dio una leucemia y tengo fe. Yo siento que yo tengo mucha fe, pero me dio un cáncer. Es que el hecho de que tú tengas fe no quiere decir que no te vaya a pasar nada. No. Padre, entonces ¿para qué la fe? Pues para poder afrontar estas situaciones que le llegan a uno inesperadamente de la mejor manera y la mejor manera es de la mano de Dios. Es que uno no reza solamente para que no le pase nada. Uno reza precisamente para que cuando le llegue el problema, cuando le llegue la dificultad, uno sea capaz de afrontarlo con amor y con cariño. Entonces voy al caso mío. Yo estoy lleno de fe y me dio un cáncer. ¿Para qué me sirvió la fe? Para fortalecerme, para ponerle el pecho, para tener esperanza de que esta leucemia se iba a transformar en salud. Por eso dice la fe es, ¿qué es? Es la garantía de lo que se espera. Yo que esperaba sanarme, yo que esperaba aliviarme, yo que esperaba que el trasplante pegara. ¿Sucedió? Sucedió. ¿Qué tal donde yo no hubiese tenido fe? Entonces aquí quiero resumir. Una cosa es que a uno le di un cáncer con fe y otra cosa es que a uno le di un cáncer sin fe. ¿Dónde está la diferencia? Que con fe yo tengo esperanza. Y sin fe yo no tengo esperanza. Ahí es donde entra el juego de la fe. Ahí es donde entra lo importante de la fe. Que yo con fe afronto con esperanza. Es decir, esperanza. Acuérdense de eso. No es el nombre esperanza, sino espero. Soy capaz de esperar. ¿Y de esperar en quién? En Dios. Uno sin fe no espera a nadie. Por eso te invito a tener fe. Y obviamente, antes de decirles adiós y la bendición, mis amores, hay que ser responsables. Muy responsables. El hecho de que yo tenga fe no quiere decir que me pueda comportar irresponsablemente. Ah, no. A mí Dios me cuida. Yo creo mucho en Dios Padre. Entonces yo salgo en uso tapado. ¿Qué es eso? Porque tienes fe es que tienes que ser responsable. El que es responsable es porque tiene fe de un autocuidado y también pensando en el cuidado de los demás. Mis amores, ojo pues, habría que tratar muchos temas. Tatiana ya en la móvil sobre este tema. Pero bueno, ya es hora de despedirnos. Te quiero mucho. Te invito a tener fe. Fe que te lleva a tener esperanza y a entender que todo depende de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Feliz.